El director general de Impuestos Internos, Majin Díaz, disertará sobre las transformaciones y perspectivas de la DGII en un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Y este martes será el acto de graduación de la décima promoción de agentes de seguridad turística. Esto será a las 10 de la mañana en el Ministerio de Defensa. También la Comisión Nacional Electoral del PLD se reúne el día de hoy con la misión de definir la metodología para la escogencia de candidatos presidenciales. ¡Gracias!